Los distritos firmaron un importante convenio, justamente tenemos los detalles. Los municipios de Miraflores, San Isidro y San Borja suscribieron un convenio de cooperación técnica para un sistema público de bicicletas para fomentar su uso intermodal e interdistrital. Con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, este proyecto ayudará el desarrollo del transporte no motorizado y también reducir la emisión de contaminantes en la ciudad de Lima. Los tres distritos mencionados conglomeran a más de 250.000 habitantes, pero por ser centros financieros y comerciales de la capital, soportan altos niveles de tráfico vehicular pues reciben diariamente una importante población. 22.